Se lo comento después. Tema Libra, moneda que aparece para 2020, se promete para 2020, una moneda virtual que me parece que es para tener en cuenta en términos de los cambios para el sistema financiero. Y los cambios en esto de cómo vamos a pagar las cosas en el futuro, probablemente a partir de un sistema técnico que da seguridades, que se llama Blockchain, que es como cadena de bloques, que lo que hace es dar la seguridad entre alguien que paga y alguien que cobra. Este billete, la Libra, virtual, donde habría 100 empresas que lo respaldarían, el problema que tiene es esto, las corporaciones tendrían más poder que los estados en esto, con la creación de esta moneda, con lo cual hay que ver qué es lo que pasa, y qué es lo que pasa también desde el punto de vista impositivo. Pero lo cierto es que tanto en el sistema financiero como en los bancos centrales hizo mucho ruido en los últimos días, no solo acá, en el mundo, esta moneda en la cual la lidera Facebook, pero hay una compañía argentina que es Mercado Pago, y las principales tarjetas del mundo que están involucradas en la parte de Occidente. En China ya están haciendo algo similar, pero esto nos cambiaría mucho a todos, mucho de la forma de pago y de transferencia de dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!